Bueno Rodri, trascendental victoria hoy en el Ciudad de Lepe, ¿cómo ha saboreado esa victoria? Bueno, pues está claro que son tres puntos importantísimos, sabíamos que teníamos que venir aquí con la mentalidad de ganar para poder seguir con esa racha de victoria y bueno, creo que esta victoria es importantísima para poder seguir trabajando y ya pensando en el siguiente partido. ¿O se puede empezar de mejor manera el año, con dos victorias en dos partidos? Está claro, ¿no? Después del año pasado que fue un poco más complicado por esta racha de empates y demás, yo creo que el 2019 hemos empezado con buen pie y esperemos que siga así todo el año. Hoy, tiro que ha rozado el palo, no sé si ha llegado a tocarlo, pero después no se ha resistido ese gol, tu primer gol con la camiseta del Jerez Deportivo, ¿qué has sentido? Sí, ¿no? Por fin, tenía ya muchísimas ganas de meter un gol, es verdad que hoy había tenido una y el anterior partido también había tenido varias ocasiones, pero no ha querido entrar, pero bueno, ha querido que entrara hoy y la verdad que muy contento y ojalá sea mucho más. Una falta un tanto atípica, ¿no? Porque había un jugador del San Roque de Lepe en el suelo para evitar el disparo, ¿cómo se te ha ocurrido ir allí y desviar la pelota? Sí, ¿no? En principio vi yo que se puso uno tumbado para que Ale no pudiera tirar por debajo de la barrera y luego cuando Ale empezó la carrera vi también que un jugador de ellos iba hacia el palo para tapar el gol por otro palo y cuando vi que él se metió sabiendo que no iba fuera de juego, me metí y bueno, tuve la suerte de que el balón vino hacia mí y conseguí desviarla. Gracias. 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 Gracias.